La tierra A galopar hasta enterrarlos en el mar A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en la cerradura Galopa, jinete del pueblo, caballo, cuatralbo, caballo de espuma A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre Se escucha que palpita solamente la rabia Que en los tuétanos tiembla despabila del odio Y en las médulas arde continua la venganza Las palabras entonces no sirven Son palabras Manifiestos, escritos, comentarios, discursos Humaredas perdidas, neblinas estampadas Que dolor de papeles que ha de barrer el viento Que tristeza de tinta que ha de borrar el agua Las palabras entonces no sirven Son palabras Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste Lo desgraciado y muerto que tiene una garganta Cuando desde el abismo de su idioma quisiera Gritar lo que no puede por imposible y calla Las palabras entonces no sirven Son palabras Siento esta noche heridas de muerte Las palabras Siento esta noche heridas de muerte Las playas para meras Al rubio sol durmiendo Los soteros las vegas En paz a solas lejos Los castillos ermitas Cortijos y conventos La vida con la historia Tan dulces al recuerdo Ellos los vencedores Cahines empiternos De todo me arrancaron Me dejan el destierro Contigo solo estaba En ti sola creyendo Pensar tu nombre ahora Envenena mis sueños Amargo son los días De la vida viviendo Solo una larga espera A fuerza de recuerdos Un día tuya libre De la mentira de Dios Me buscarás entonces ¿Qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre De la mentira de Dios Me buscarás entonces ¿Qué ha de decir un muerto? Amargo son los días De la vida viviendo Solo una larga espera A fuerza de recuerdos A fuerza de recuerdos Así es mi vida Mi vida Piedra Como tú Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Piedra ligera Como tú Como tú Canto que ruedas Como tú Por las veredas Como tú Como tú Como tú Como tú Guijarro humilde Como tú De las carreteras Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Como tú Como tú Guijarro humilde Como tú Como tú Como tú Como tú Canto que ruedas Como tú Como tú Y los conces Como tú Y te ruedas Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Como tú Como tú Guijarro humilde Como tú Con tu Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú Ni piedra de una lonja como tú Como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia Ni piedra de una audiencia como tú, como tú Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha Como tú, como tú, solo para una onda Como tú, piedra pequeña como tú, como tú Como tú, piedra pequeña como tú Como tú, piedra pequeña como tú Ya está el niño en el portal Que nació en la portería San José tiene taller Y es la portera María Vengan sabios y doctores A consultarle sus dudas El niño sabe lo todo Está esperando en la cuna Dice que pecado es Hablar mal de los vecinos Y que pecado no es Besarse por los caminos Que se acerquen los pastores Que me divierten un rato Que se acerquen los humildes Que se alejen los beatos Que pase la magdalena Que venga San Agustín Que esperen los reyes magos Que les tengo que escribir Era un niño que soñaba Un caballo de cartón Abrió los ojos el niño El caballito no vio Con un caballito blanco El niño volvió a soñar Y por la crin lo cogía Ahora no te escapará Apenas lo hubo cogido El niño se despertó Tenía el puño cerrado El caballito voló Se puso el niño muy serio Pensando que no es verdad Un caballito soñado Y ya no volvió a soñar Pero el niño se hizo mozo Y el mozo tuvo un amor Y a su amada le decía Tú eres de verdad o no Tú eres de verdad o no Pero el niño se hizo mozo Y el mozo tuvo un amor Y a su amada le decía Tú eres de verdad o no Cuando el mozo se hizo viejo Pensaba todo es soñar El caballito soñado Y el caballo de verdad Y cuando vino la muerte El viejo a su corazón Preguntaba Tú eres sueño ¿Quién sabe si despertó? Nuestras horas son minutos Cuando esperamos saber Y siglos cuando sabemos Lo que se puede aprender Y siglos cuando sabemos Lo que se puede aprender La envidia de la virtud Hizo a Caín criminal Gloria Caíno Y el vicio Es lo que se envidia más Gloria Caíno Y el vicio Es lo que se envidia más No extrañéis dulces amigos Que esté mi frente arrugada Yo vivo en paz con los hombres Y en guerra con mis entrañas Yo vivo en paz con los hombres Y en guerra con mis entrañas Ayer soñé que veía A Dios y que a Dios hablaba Y soñé que Dios me oía Después soñé que soñaba Y soñé que Dios me oía Después soñé que soñaba Bueno saber que los vasos Sirven para beber Lo malo es que no sabemos Para qué sirve la sed Lo malo es que no sabemos Para qué sirve la sed Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Ya hay un español que quiere Vivir y a vivir empieza Entre una España que muere Y otra España que bosteza Entre una España que muere Y otra España que bosteza Españolito que vienes Al mundo te guarde Dios Una de las dos España Sá del arte el corazón Una de las dos España Sá del arte el corazón Ay Ay Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistan Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Lo que un día yo escribí ¿Qué es lo que un día yo escribí? Érase una vez Un lobito bueno Al que maltrataban Todos los corderos Érase una vez Un lobito bueno Al que maltrataban Todos los corderos Y había también Un príncipe malo Una bruja hermosa Y un pirata honrado Y había también Un príncipe malo Una bruja hermosa Y un pirata honrado Todas estas cosas Había una vez Cuando yo soñaba Un mundo al revés Todas estas cosas Había una vez Cuando yo soñaba Un mundo al revés Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba muchas más Trabaja niño No te pienses Que sin dinero vivirás Junta el esfuerzo Y el ahorro Ábrete paso Ya verás Como la vida te depara Buenos momentos Te alzarás Sobre los pobres Y mezquinos Que no han sabido Descollar Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba muchas veces Y lo olvidaba muchas más La vida es lucha despiadada Nadie te ayuda Si no más Y si tú solo no adelantas Te irán dejando atrás Atrás Anda muchacho Dale duro La tierra La tierra Toda el sol y el mar Son para aquellos que han sabido Sentarse sobre los demás Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba siempre más Me lo decía mi abuelito Me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces Y lo olvidaba siempre más Y lo olvidaba siempre más Hace mucho el dinero Mucho se la da amar Al torpe hace discreto Y hombre de respetar Hace correr al cojo Y al mudo le hace hablar El que no tiene manos Bien lo quiere tomar También al hombre necio Y rudo labrador Dineros les convierten En hidalgo doctor Cuanto más rico es uno Más grande su valor Quien no tiene dinero No es de sí señor Y si tienes dinero Tendrás consolación Placeres y alegrías Y del paparración Comprarás paraíso Ganarás la salvación Donde hay mucho dinero Hay mucha bendición Él crea los priores Los obispos Los abades Arzobispos Doctores Patriarcas Potestades A los clérigos necios Da muchas dignidades De verdad hace mentiras De mentiras hace verdades Él hace muchos clérigos Y muchos ordenados Muchos monjes y monjas Religiosos sagrados El dinero les da Por bien examinados A los pobres les dicen Que no son ilustrados Yo he visto a muchos curas En sus predicaciones Despreciar al dinero También sus tentaciones Pero al fin por dinero Otorgan los perdones Absuelven los ayunos Y ofrecen oraciones Dicen frailes y clérigos Que aman a Dios servir Más igual en que el rico Está para morir Y oyen que su dinero Empieza a retiñir Por quien ha de cogerlo Empiezan a reñir En resumen lo digo Entiende lo mejor El dinero es del mundo El gran agitador Hace señor al siervo Y siervo hace al señor Toda cosa del siglo Se hace por su amor Que no venga la mora La mora con dientes verdes Toda la noche mi niño Ligero duerme Que no venga la mora La mora con dientes verdes Toda la noche mi niño Ligero duerme Ea, 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 ea Duerme ligero duerme Duerme ligero duerme Que si la mora viene En el sueño escondido No podrá verte Ea, 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 ea Ea, ea, ea La mora grande La mora con dientes verdes No llames a mi niño Ni lo despierte La mora grande La mora con dientes verdes No, no llames a mi niño Ni lo despiertes Ea, 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 ea La mora grande Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte Contemplando Cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte Tan callando Cuán presto se va el placer Cómo después de acordado Da dolor Cómo a nuestro parecer Cualquiera tiempo pasado Fue mejor Nuestra vida Nuestra vida Son los ríos Que van a dar en la mar Que es el morir Allí van los señoríos Derechos a se acabar Y consumir Allí los ríos caudales Hay a los otros medianos Y más chicos Y más chicos Allegados son iguales Los que viven por sus manos Y los ricos Este mundo es el camino Para el otro Que es morada Sin pesar Más cumple tener buen tino Para andar esta jornada Sin errar Partimos cuando nacemos Andamos mientras vivimos Y llegamos Al tiempo que cenecemos Así que cuando morimos Descansamos Los placeres y dulzores De esta vida Trabajada Que tenemos No son sino corredores Y la muerte la celada En que caemos No mirando a nuestro daño Corremos a rienda Suelta Sin parar Desde que vemos el engaño Y queremos dar la vuelta No hay lugar Esos reyes poderosos Que vemos por escrituras Ya pasadas Con casos tristes y orosos Fueron sus buenas venturas Trastornadas Así que no hay cosa fuerte Que a papas y emperadores Y prelados Así los trata la muerte Como a los pobres pastores De ganado Aquel de buenos abrigos Amado por virtuoso Después de puesta la vida Diciendo Diciendo Que os llama Así con tal entender Todos sentidos Los humanos Cercados 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 De su mujer Y de sus hijos Y hermanos Y criados Dio el alma Quien se la dio La cual la dio En el cielo En su gloria Y aunque la vida Perdió Dejonos Harto consuelo Su memoria ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!